Heródoto y Tucídides, pioneros de la historia Heródoto y Tucídides, dos figuras prominentes de la antigüedad, se destacan como los pioneros en la formulación y organización del pasado humano, lo que les valió el título de los padres de la historia. Su influencia se extiende más allá de sus propios tiempos, y sus escritos han servido como inspiración y guía para generaciones posteriores de historiadores. En este extenso análisis, exploraremos las vidas, obras y legados de estos dos grandes pensadores, centrándonos en su contribución al desarrollo de la disciplina histórica. Heródoto, el padre de la historia Heródoto, nacido en Alicarnazo alrededor del 484 AC, es venerado como el primer historiador de la antigüedad. Su obra más famosa, Los nueve libros de la historia, es un compendio detallado de las costumbres, culturas y eventos políticos de su tiempo. Heródoto no sólo se dedicó a recopilar hechos históricos, sino que también los interpretó y analizó desde una perspectiva imparcial. La vida de Heródoto está envuelta en cierto misterio, pero se cree que viajó extensamente por el mundo conocido en su época, desde Egipto hasta Babilonia, y recopiló información de diversas fuentes. Esta experiencia le proporcionó una perspectiva única y global que se refleja en su obra. Contribuciones a la historia Heródoto no sólo se limitó a narrar eventos, sino que también se preocupó por explorar las causas subyacentes detrás de ellos. Su método investigativo incluía entrevistar a testigos presenciales, consultar documentos y analizar diferentes versiones de los acontecimientos. Este enfoque meticuloso sentó las bases para el desarrollo de la historiografía como disciplina académica. Legado El legado de Heródoto como el padre de la historia es innegable. Su obra no sólo proporciona un registro detallado de los eventos de su tiempo, sino que también establece un estándar para la investigación histórica rigurosa. Su enfoque en la objetividad y la imparcialidad ha influido en innumerables historiadores posteriores, que han buscado emular su estilo narrativo y su método de análisis. Tucídides, el cronista de la guerra Tucídides, contemporáneo de Heródoto y nativo de Atenas, es conocido principalmente por su obra La guerra del Peloponeso, que narra el conflicto entre Atenas y Esparta. Aunque su obra es más limitada en alcance que la de Heródoto, Tucídides se destaca por su enfoque analítico y su profunda comprensión de la política y la guerra. Contexto histórico Tucídides vivió en un periodo tumultuoso de la historia griega, marcado por la rivalidad entre Atenas y Esparta, y el estallido de la guerra del Peloponeso. Como participante activo en la política ateniense, Tucídides tuvo una visión privilegiada de los eventos que presenció. ENFOQUE ANALÍTICO A diferencia de Heródoto, cuya narrativa a menudo incluía elementos legendarios y mitológicos, Tucídides se esforzó por presentar una visión más objetiva y realista de los acontecimientos. Su enfoque analítico se refleja en su meticulosa descripción de estrategias militares, discursos políticos y motivaciones humanas. LEGADO Y SIGNIFICADO Aunque la obra de Tucídides se centra principalmente en un periodo específico de la historia griega, su enfoque en el análisis político y militar lo convierte en una figura relevante para estudios posteriores de historia y ciencias políticas. Sus reflexiones sobre el poder, la democracia y la guerra han sido objeto de estudio y debate durante siglos. COMPARACIÓN Y CONTRASTE Si bien Heródoto y Tucídides comparten el título de pioneros en el campo de la historiografía, difieren en varios aspectos importantes. Mientras que Heródoto se enfocó en la narración de eventos históricos desde una perspectiva amplia y cultural, Tucídides adoptó un enfoque más estrecho y analítico, centrándose en un periodo específico de la historia griega. Heródoto tendía a incluir elementos legendarios y mitológicos en sus relatos, mientras que Tucídides se esforzaba por presentar una versión más objetiva y realista de los eventos. Sin embargo, ambos compartían un compromiso con la búsqueda de la verdad histórica y la comprensión de las causas y motivaciones detrás de los acontecimientos. LEGADO Y RELEVANCIA CONTEMPORÁNEA El legado de Heródoto y Tucídides trasciende su propio tiempo y sigue siendo relevante en la actualidad. Sus escritos continúan siendo objeto de estudio en instituciones académicas de todo el mundo y su enfoque en la objetividad y el análisis crítico sigue siendo una influencia importante en el campo de la historiografía. Además, la obra de Heródoto y Tucídides ha inspirado a numerosos historiadores y escritores a lo largo de los siglos y su legado perdura en la forma en que concebimos y comprendemos el pasado humano. Su énfasis en la importancia de la investigación rigurosa y la interpretación cuidadosa de los datos sigue siendo relevante en un mundo donde la historia y la memoria juegan un papel crucial en la formación de la identidad colectiva y la comprensión del presente. Conclusión Heródoto y Tucídides, a través de sus obras, sentaron las bases de la historiografía como disciplina académica y proporcionaron un modelo para la investigación histórica rigurosa y objetiva. Su legado perdura en la forma en que concebimos y comprendemos el pasado humano y su influencia sigue siendo evidente en el trabajo de historiadores contemporáneos. En última instancia, su contribución al campo de la historia es incuestionable y su legado perdurará por generaciones venideras. ¡Suscríbete al canal!